¡Gracias! 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 Miren, un tapión de madera. Supongo que van a arreglar la escalera, que siempre se está descomponiendo. Sí, miren. Yo creo que van a sustituir toda la la escalera y van a desarmarla todo. Porque así se trababa muy feo. Bueno, eso me alegra. Que se note al menos si no va a servir, que no sirva porque lo están arreglando. lo único malo es que los adultos mayores batallan mucho en estas escaleras allá está el transborde de las 5 entonces vamos a salir por acá hacia avenida Inguarán, Oriente Oriente 85 dice arriba el letrero de la salida del metro quédate mucho, gracias por estar en mi canal de Estación de Arte, Taller Alterno quédate mucho desde la Ciudad de México estás en la alcaldía Gustavo Amadero quédate mucho, bye